El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso del Estado, por medio del diputado Gerardo Fernández González, formuló una iniciativa para reformar el Código Penal y aplicar sanciones contra las terapias de reconversión sexual. La iniciativa contempla aplicar sanciones legales para quien realice, imparta, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida o menoscabe la orientación sexual o expresión de género de las personas. El legislador apuntó que las personas por la diversidad sexual, en la mayoría de los casos, son agredidos física y psicológicamente en espacios públicos y privados y excluidos en varias facetas de su vida en el hogar, trabajo, escuelas, entre otros lugares. También se ha llegado a los extremos como no tolerar dichas preferencias sexuales y se les somete a burlas e intimidaciones, además que se les niega tratamiento médico apropiado. Por su parte, Ricardo García, titular de la Secretaría de Igualdad y Diversidad del Partido Verde, señaló que es importante se radiquen estas prácticas, de las cuales se han dado casos de suicidios de personas que forman parte de los grupos por la diversidad sexual. Lo que queremos es que se castigue a las y los pseudo profesionales de la salud que se prestan a trabajar con personas para corregir eso, su identidad de género o su orientación sexual. Creemos que no tiene ningún fundamento científico y que además atenta contra la dignidad de los derechos humanos. Lo que queremos es que el día de hoy las y los diputados panistas, que son mayoría, tengan realmente una perspectiva fundamental en los derechos humanos y que consideren que una identidad de género que no corresponde con la que la sociedad te asigna por razón de tu sexo de nacimiento o que una orientación sexual que no corresponde con la heteronorma deje de ser juzgada y deje de ser considerada una enfermedad. Desde el año 90, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la orientación sexual y la identidad de género, reitero, que no corresponde con la heteronorma social, no es una enfermedad. Entonces, si hoy psicólogos, psiquiatras, médicos entendemos que esto no es una enfermedad y no es una patología mental, entonces ¿por qué en Guanajuato las y los diputados panistas se siguen cerrando a legislar el favor de las personas que no corresponden con la heteronorma o sea, lo que queremos es garantizar vidas? Las psicólogos son un riesgo porque generan riesgo de suicidio, hay personas que se han suicidado en este país por motivo de ellas y estamos completamente y plenamente seguros de que tenemos que parar con estas prácticas que, reitero, no tienen ningún fundamento científico. Precisó que es en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, donde se llevan a cabo más de estas terapias, las cuales carecen de un fundamento científico y hasta ahora solo han ocasionado diversos daños a las personas que han recurrido a ellas. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma.